Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Natsy Padilla y nos encontramos desde Inaoé, Puebla con mi compañera Nelsy Palacios que nos va a dar un tour sobre el hack. Así es, estaremos visitando el observatorio de rayos gamma más grande del mundo y podemos observar ahí cómo es que los científicos llevan a cabo su trabajo y el funcionamiento mismo del instrumento. Bueno amigos, ya llegamos aquí a nuestro observatorio Hawk que se especializa en rayos gamma con mi compañera Nelsy que nos va a dar un recorrido y nos va a hablar un poquito más sobre el proyecto Hawk. Acompáñenos. Para empezar, los tanques están hechos de un metal corrugado, básicamente por cosas de transporte. Imagínense traer un tanque de este tamaño hasta esta altura, estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar. Dentro encontramos una gran bolsa que contiene agua que está ultra limpia, por así decirlo. De hecho, cerca de aquella casa de allá, que le llamamos Hawk, se encuentran las plantas de tratamiento para que el agua siga estando ultra limpia. Básicamente para que no nos cause problemas en el experimento. El High Altitude Water Cherenkov, o Hawk, es un observatorio que utiliza la luz Cherenkov para detectar los vestigios de los rayos gamma en la atmósfera. Los rayos gamma provenientes del espacio, al chocar con la atmósfera superior de la Tierra, provocan una cascada de partículas. Estas partículas viajan a velocidades mayores que la de la luz en el agua, produciendo un destello azul, la ya mencionada luz Cherenkov. Mediante la detección de este fenómeno, es posible determinar el origen del rayo gamma y crear con esta información un mapa de la esfera celeste. Bueno, ¿y dentro de los tanques tienes sensores que pueda captar ese tipo de luz? Tenemos sensores de unos materiales que son muy sensibles a la luz y justamente al tipo de luz que estamos buscando en el experimento y es el que utilizamos. ¿Qué cantidad de sensores tiene cada tanque? Cuatro. ¿Cuántos tanques son aquí aproximadamente? Son 300. Estamos hablando de que son 1200 sensores en total que pueden detectar. ese tipo de luz. Exactamente. Y hablamos de 300 tanques. En este caso, no sé si se puede observar completamente las dimensiones, pero los tanques tienen alrededor de 5 metros de alto y 7 metros de diámetro. Son tanques muy grandes. Bueno, Nelsi, y tú hablabas de que detectaban cierta información. Esa información, ¿en dónde la guardan o la reciben? Tenemos una especie de casita que le llamamos Counting House. Si quieres, acompáñame. Ah, muy bien. Vamos, acompáñenos. Vamos a ocho grados. Ocho grados. Ocho grados. Entonces, aquí es donde reciben la información. Les vimos la información de los detectores de forma análoga, por así decirlo. Y en este cuarto, entonces sí podemos pasar. En este cuarto, en una digitalizamos todas esas señales para poder hacer los mapas que uno, uno, de hecho, un poco. En este caso, si quieres, el técnico de la hija, ¿verdad? Bueno, pues, lo que vemos básicamente es discos duros, muchísimos ventiladores. Como son equipos muy sensibles, tenemos que cuidar que no entra en juego. Por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿verdad? Es para los sensores de profundidad que están dentro de los detectores, para así ver cómo es el nivel del agua, y ver si no hay alguna punta dentro de los detectores. ¿Verdad? Generalmente, esto es solo... Los conectores que tenemos hacia los sensores de materia fruta sensible, que es donde detectamos el tipo de luz en el que estamos interesados. Básicamente, esto es el agua. Básicamente, esto es el agua. Bien, thank you guys. расiantly, recomiendo hacer todo el agua. Ya ves así. Aquí es el área donde los científicos trabajan básicamente, se realizó una especie de guardias que se le dicen shifters y pues básicamente estamos viendo si funciona correctamente o no el experimento. Por ejemplo, aquí tenemos un chat que básicamente es por diferentes temas y ya vemos y avisamos si está pasando algo extraño, si tenemos que apagar algún detector por algún tipo de reparación o alguna otra cosa rara que esté sucediendo. Esto es lo que llamamos el Homer. Aquí podemos ver el monitoreo del nivel de agua, el nivel de alta corriente que estamos manejando el nivel de corriente, webcams que están revertidas por el experimento, así como otros datos, como gráficas de cómo está funcionando cada detector y si ya está pasando alguna anomalía. Si pueden observar para las personas que están un poco más familiarizadas con el mundo de la programación, trabajamos directamente desde una terminal. Todo lo hacemos directamente desde una terminal. Desde apagar un detector hasta dar uno de alta. Todo se lleva aquí al cabo de mero código. Aquí tenemos un PMT. Estos son los sensores que tenemos dentro de los detectores. que funcionan con el efecto furteléctrico. Ahora, ¿qué pasaría? Porque estabas hablando que tiene que ser agua muy fina, muy purificada, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviera con un poquito de lodo? ¿Qué pasa con esa luz? Lo que pasa con los rayos gamma es que se puede decir que son muy amigables con la materia. Entonces, que hubiera partículas de polvo, partículas basura en general, podría hacerlo más difícil observarlos. Se absorberían, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Y esos son relojes? Bueno, bueno. Estamos viendo que aquí están marcando un cierto tiempo. ¿Para qué es ese tiempo? ¿O qué es lo que... Dentro del sitio no se encuentran todos los científicos trabajando. Como esto es una colaboración internacional, normalmente, no sé, un científico se puede encontrar en Alemania, pero de todos modos tiene que estar enterado de lo que está sucediendo aquí. Entonces, tenemos dos horas, la hora local y un acuerdo de hora al que se llegó donde es el mismo en cada lugar. Este vagón rodante, por así decirlo, contiene bastante material y un pequeño laboratorio para un investigador que está trabajando aquí. Básicamente porque, por ejemplo, desde la Universidad de Maryland, nos mandan algún tipo de instrumento sofisticado para medir directamente cuando queremos ver qué está pasando en un detector y qué no está pasando. Entonces, si algo empieza a fallar en ese instrumento, podemos intentar arreglarlo con las cosas que tenemos aquí y cosas que tenemos aquí dentro. Muy bien. Bueno, pues, la verdad es súper genial este proyecto. Tener un observatorio aquí en Puebla, México, como pues nos estabas comentando, que se especializa más en rayos gamma, ¿no? Con lo que es ese proyecto HAC. Ver este tipo de sensores, lo que detectan, me comentabas, que pues un medio en el que se puede ver este tipo de efecto es el agua. Pues felicidades. Es un lugar súper padre. Hace mucho frío. De hecho, mis manos están todas rojas. Estoy mala de la garganta, pero pues es genial. Gracias por la experiencia, gracias también a tu tutor, a todos los investigadores que nos están apoyando en este proyecto y pues a disfrutar, ¿no? de este lugar. Vamos a ver. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, denle like y coméntenos sus comentarios. Suscríbanse. Suscríbanse a la página. Y nos vemos en la próxima. Esto es All Science. Adiós.